¡Aplausos! 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 Como la guitarra noche, como mi oricio a ti eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. Eres tú, 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 eres tú. Y así es tú, es tú Como el fuego se muera Como el fuego se muera Como el fuego se muera